Oye Chino Y ya llegó, la organización que tú ya conoces De imparables leyendas de los éxitos Y ya llegó, la organización que tú ya conoces Y desde Los Ángeles, California El leyendero imparable chino Imparable silencio Calle 23 Música 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 Y para que la estrene, la organización SLHC Y la banda del cuarto barrio Sonido Lejanía San Fernando, California Música 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 Y este es un éxito más De la organización Leyendas de los éxitos Y SLHC El cuarto barrio Música 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 Música